...del baile, les prometimos que íbamos a tener cosas del baile, pero que mejor que ella presenta su propio backstage, Valenciana Rock. Así, llega un momento de presentar a mi cámara. Ahí está la cámara que la tiene. Llega un momento de presentar a lo mejor de la noche. Me voy a poner nota después. Usted en la casa está esperando el backstage. El back de la baile. Otra noche acá en fiebre de baile, noche de reggaetón, noche de eliminación. ¿Se acuerdan de los perreos que hacía yo? Eso es. Yo me encuentro ahora de profesora sexy, sensual, para hacerle preguntas de las cimarras, de las cimarras, de las cicopianos, si no. Bueno, esto es mucho más. Bueno, ¿dónde? En el back de la baile. Anoche quise hacer una fantasía para los hombres y me vestí de profe. Bueno, de profesora sexy. Oye, así que usted no ha terminado el colegio, no está esperando por usted. Sí, no lo ha terminado. ¿Quién terminado? Pero hoy ya no es el tema. Hoy voy de profesora, la batuda, ya que no me encuentro una profesora. No, si termine, luego no pasa nada, no es tan difícil, es lo mínimo. Yo como alumno era más o menos, no, me costaba, había en Ramos que me gustaban. Me cae muy nerd. No, puede ser nerd, pero termine. Y para variar, mosquía un poquito el notario. Me cae bien. De hecho, ya somos amigos. Yo delante suyo me desmayaría en cualquier momento. ¿Y cómo copiabais tú? Yo tengo la suerte de la memoria visual. Así que yo veo una página y después me acuerdo en qué página está. O sea, no copiaba, no copiaba, ¿le creemos? ¡No! Y Luli está toda una vida. Miren, si ni me pesca. Estaba no ocupada. Ella hizo esta. Acá, me voy a ir a volar. ¿Les cuento una copucha? ¿Qué bien es pasado? Luli hablaba por celular, estando en primer plano. Y al aire, nadie puede, en verdad, nadie puede. Luli, déjate hablar por teléfono, por favor. Pero Luli está mala. Está pregunta ya para un productor que ahora en su momento está en un evento. Díganle que está en el aire. Y aquí, con todo camino, no sea maleducada. Deben estar en un evento. Pero Luli está mal el aire. Porque a usted no le gustaría que yo le pregunte algo y esté hablando cuando me contesta, ¿verdad? Pero está hablando en el productor. No sea maleducada. En cualquier momento, la muestran al aire. Pero no se puede despegar de su celular. ¿Cómo tanto? Y con Pablo, que era el top. ¿Cómo era en su época escolar? Tú copiabais, cacías, los trucos. ¿Era el mejor alumno de la escuela? Tiene ni toda la cara, oye. Yo era el mejor alumno. Siempre responsable. Nunca copié. Siempre sacaba los segundos lugares. Era en la... Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Era tu colegio o era mi? Era como tú. Yo siempre era la mejor. Luego hasta que me mandó aflojeando un poco. Y bueno, no terminaba. Pero yo era matea. Sí, obvio. Sí, obvio. Sé que como se me enteras, que empieza a sueño. Que estuve despierto. Un recuerdo leve. No es toque siento. ¿La chimara tú lo hiciste? Cuando empecé a pololearme, me da más ganas de hacer... Eso me pasó a mí. Y era la polola, la tarranca... Parque, tomar desayuno... Y ahí nomás, y nomás. La chimara ha sido un poquito larga, ¿no? ¡Ya empezaron, kawaii! ¡Ya empezaron, kawaii! Fanáticos de baile. Así es. Vale, rock, power, peralta. El backstage de la baile. Otro que siempre se las trae es mi colega Cristian Elis Mendes. Tan ordenadito él, para ese niño bueno. Oye, así que andáis mirando ahí las piernas con el torpeo, ¿no? Así como... No, no, no. Yo soy la profesora. Tú hubieras puesto el espejito, hubieras hecho el... No sé... Todas las técnicas que hay. Hay una técnica que era el que era seguir el giro así como que se te caía el lámin. Y... Y sigue ahí como pegado así. ¡Ya, po! ¡No lo merecís! Claro que estás mejor con eso. ¡Ya, po! Y más encima se le ve el escote. Entonces... Eso, gracias. Me produjo muy bien. Te llegué en la ruta. Pero ahí lo recojo yo, no hay problema. No, yo me lo hago en la ruta. No, no te moleste. Para eso me lo hago. Pero hoy hicieron ahí tan penos y también nadie para el lado. ¿Así hay eso? Sí. Yo sabía siempre que los pernos se las traen. Son los calladitos, son los peores. Es verdad. Uno, dos. Muy mal portado. Muy mal portado. Y Mendes se merece esto. Te toca. Dale. Despacito. Ya, listo. ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Este es Fabriz Mendes. Mi colega ahora. La semana pasada usted no me quiso dar una cuña. No quiso hablar con nosotros. El programa, el mejor programa estelar es fanático. Así que ahora puede ser. ¿Con su simarra loca? No, tenía puro siete. Uy, qué foto, no lo hacía y nada. ¿Te portáis bien? Cruce. Ni una relación negativa de la trabajadora. Con la cámara puede pasar. No, no, despacio. Crúzate. Crúzate. Eso, ya. Está la tía. Ya. Y dejé casi para el último a él. Ay, muy platónico. Mi chito rico. Ey, Alberti, mi favorito. Yo estoy enamorada de ti. Te lo digo al tiro. Bueno, soy... No, es que, por favor. Me voy a ser nerviosa antes de empezar. ¿Sabes qué? Me gusta mucho tu trabajo. No, no sabía. Me gusta tu trabajo. Eres muy cómica. Me río mucho contigo. ¿Cómo es el perrito? Perro gato, perro gato, perro gato. Hazlo, hazlo, ponte el perro gato. No te sebe. ¡Es gatía, gatía! Dale, gatía, ahí. Perro gato, perro gato, perro gato. Me voy a volver muy nerviosa, por favor. No, dame otro brazo. ¿Me podías pescar? ¿Tengo 20 años? ¿Algún día? Yo tengo 23. No, no soy mentiroso que me lanzo hasta lo digo al tiro. ¿Tienes 20 años, en serio? Sí, 20 años, recién cumplido. Sí, pues felicidades allá. ¿Ole último brazo? Ya. Creo, hombre, todo. O sea, me voy, me voy a ir, porque no puedo más. ¿Alguna vez te enamoraste de alguna profesora? Sí. ¿Cuándo? De la maestra de inglés. No, 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 de nuevo. Ya, ya, ya. ¿Te enamoraste alguna vez de alguna profesora? Sí. ¿De quién? De ti. Esa es la respuesta que esperaba. Oscar Alberti, ¿estoy contigo el mejor? Te amo, te amo. Y yo a ti también. ¡Ay! Ahí se va, Oscar Alberti. Te lo juro, cada día que pasa, estoy más enamorada de él. No puedo creerlo. Yo lo hago repetir dos, tres, cuatro veces, solamente para que sea mi alumno. No hay más palabras. Te amo. No, no, no. Mira, no era malo, pero lo de Alberti me parece bochornoso, así que le ponemos un dos. ¿Qué me pasa? Para, para. A ver, no te metas, no te metas con Alberti. Te dije el programa pasado. No, ¿por qué? Esa es una obsesión que te va a hacer mal. Pero, ¿por qué? Yo no quiero. Para la próxima semana espero que mejores tú, no te hagas la entidad de Rod. Edmundo Varas, no solamente te queremos agradecer que hayas sido honesto el día con nosotros. ¿Qué se te viene en los próximos días? ¿Con qué ánimo enfrentas todo esto? Con tranquilidad, con la familia y eso. Para cerrar, ¿es verdad que ustedes dos pincharon con la Valentina? No, ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Deja que hable. Deja que hable. ¿En dónde? ¿Qué te hiciste? La peina, sí, la peina. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por el que te plazas a la fotografía que estamos esta noche con nosotros. Demos un aplauso al mundo que viene hoy día. Y por supuesto que agradecerme a los invitados. Claudio, muchas gracias por estar en Fran de los desvalles. Te deseamos todo el éxito, todas las bendiciones, porque la gente siempre te va a querer en la medida en que trabajes tú. Mañana te hagas el cingo, tu cingo y mañana el cingo lo va a lanzar, lo va a mostrar. ¡Gitano! Una vez más, oye, sí. Mira, regalarle este librito de ortografía, porque la verdadera perdedora, hoy día lo hizo bien como notera, pero la perdedora en ortografía fue ella porque arregló muchas palabras de la pizarra. Así que este librito de ortografía. Gracias. Adiós, Maravo, muchas gracias por haber venido al programa de hoy. Y el lunes quiere bailar. Bien, pues. ¡A mí también! ¡Yo entro el lunes! ¡Por mí!